Estamos Iván, lo tenemos en línea Guido Moscoso, que es gerente de opinión pública de la consultora Opinaia. Ellos han hecho un estudio reciente y queríamos también sumarlo para este análisis. Guido, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola José e Iván, buenas noches. Muchas gracias por convocarme. No, gracias por atendernos. Estábamos mirando en detalle el trabajo que han hecho ustedes, el termómetro ciudadano, son datos recientes de este mes que estamos terminando, de septiembre. Uno de los ejes está muy vinculado a lo que venimos conversando, que es, bueno, ¿qué dice la gente cuando se le pregunta sobre los principales problemas del país? Sí, en ese caso, lo que nosotros venimos observando ya hace varios meses es que la inflación es el principal problema. Y esto es así, diría, de hace dos o tres años y cada vez con mayor diferencia. En segundo lugar, la otra temática que también preocupa es la inseguridad a una distancia considerable de la inflación. Y sobre todo, la preocupación por la inseguridad tiene un correlato cuando en la coyuntura del día a día aparece algún caso trágico, lamentable, que dispara esa preocupación. Entonces, hoy por hoy lo que caracteriza a la gestión o a estos cuatro años de gobierno de Alberto Fernández es justamente la preocupación por la economía y particularmente por la inflación. Cada época, cada momento histórico tiene su registro, y en este caso ese registro está liderado por preocupaciones económicas. Estaba leyendo acá, Guido, bueno, el 85% de los consultados tiene una evaluación negativa de la economía, bueno, inflación, inseguridad, bueno, venía desarrollando, corrupción, pobreza y desempleo, los principales problemas. Este sondeo sirve para pensar en si la gente está visualizando a algún dirigente, algún partido, alguna coalición, con chances de darle alguna respuesta a estos problemas, teniendo en cuenta que, bueno, ya en octubre tenemos la elección. Sí, lo que ocurre es que es un escenario, digamos, muy parejo. Lo que vemos en esta última investigación es que nuevamente las distancias entre los candidatos parecen recortarse un poco, y ya un escenario en el cual Javier Milley gane en primera vuelta parece menos probable. Y en ese sentido, una de las cuestiones que va a terminar de definir efectivamente quiénes van a competir en un ballotage, que es el escenario más probable, es qué candidato refleja mejor el espíritu opositor que buena parte del electorado está buscando. Es decir, si el votante opositor al gobierno de Alberto Fernández, a Sergio Massa, al peronismo, al kirchnerismo, finalmente va a optar por la figura de Patricia Burlich o por la figura de Javier Milley. Entonces yo creo que buena parte de lo que resta de campaña de cara al 22 de octubre va a estar focalizado en eso, ¿no? Y esa distinción va a ser la que o va a poder posicionar a Patricia Burlich en un segundo lugar y competir en un ballotage, o va a ser que Sergio Massa efectivamente sea el candidato que llegue a esa instancia. Ahora, Ido, buenas noches, Iván, Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. Al margen de esta instancia definitoria de la elección presidencial, a mí me interesaba conocer tu opinión sobre la expectativa general, el humor social, a la luz de los números que ustedes están analizando, si se puede concluir en qué estado se encuentra la opinión pública hoy. Es decir, ¿cuánto queda de esperanza, si queda esperanza? ¿Cuánto está desilusionado el electorado argentino, la sociedad argentina? Si ustedes advierten que, bueno, hay margen, en todo caso, para que eventualmente el gobierno que venga tome las decisiones que tenga que tomar y sean acompañadas por una mayoría, ¿cuánta agua hay en la pileta para enfrentar los tiempos que vienen que, avizoramos en general, no serán auspiciosos? Yo creo que el sentimiento que mejor describe la situación del país en este año es el hartazgo. Hay mucha gente que lo que ve es que pasan gobiernos de distinto signo político, una cosa es que sea presidente Mauricio Macri, otra cosa es que sea presidente Alberto Fernández, y los resultados son iguales, son muy pobres, ¿no? Alta inflación, una economía que no despega, mayor pobreza, con lo cual lo que sucede es que Javier Milei de algún modo fue el candidato que mejor leyó este hartazgo de la sociedad. Un hartazgo también que creo que no tenemos que olvidar es producto de este escenario de post-pandemia, ¿no? Justamente un candidato que se asocia a la noción de libertad y que surge de un contexto luego de la pandemia y las restricciones, yo creo que es algo que tiene que ser incorporado en el análisis. Entonces, simbólicamente, por lejos, el candidato que mejor lee este escenario es Javier Milei. Y en ese sentido creo que Javier Milei, independientemente de lo electoral, es de algún modo el gran ganador de esta elección. Un candidato sin estructura, un candidato sin partido, y que fue finalmente la opción más votada. Acá me parece que, y esto lo expreso en voz alta, y corregime si crees que estoy equivocado, pero me parece que una cosa es entender, digamos, como descripción general, una condición, una situación, una emoción que tiene que ver con el cansancio, con el hartazgo, y, bueno, capitalizar ese sentimiento, esa emoción. Y otra cosa es como advertir qué hay más allá, ¿no? Porque cuando uno raspa un poco detrás del hartazgo, tiene que haber algo, naturalmente. Tiene que haber un deseo de cambio, o tiene que haber una resignación, eventualmente. Esa es la pregunta más compleja, ¿no? Porque en algún momento el hartazgo se convierte en otra cosa, ¿no? Los pueblos se han levantado en armas, o pacíficamente, o han volteado gobiernos, o han producido cambios profundos en sociedades que parecían no estar en condiciones de modificarse. ¿Qué ven ustedes detrás de ese hartazgo? ¿Qué puede convertirse esto? Es difícil lo que te pregunto, pero me parece que como sociólogo, estar auscultando siempre la opinión pública, creo que es muy interesante la opinión de ustedes. Yo creo que hay dos procesos. Uno que estábamos hablando, que es el meramente electoral, en ese sentido, es lo que decía anteriormente, de Javier Milay como el candidato que mejor lee el escenario. Y luego, en segundo momento, es cómo gobernar a partir de esa legitimidad de origen. Si nos retrataremos a cuatro años atrás, bueno, la decisión de que Alberto Fernández fuese el candidato a presidente, y no Cristina Fernández, fue una decisión electoralmente exitosa, que, digamos, alcanzó para que nuevamente el peronismo o el kirchnerismo gobernara. Ahora, esa decisión, pensando en el gobierno, en la gestión, vemos que estos cuatro años no funcionó. En el caso de Milay, creo que podría pasar algo similar, y creo que, digamos, el apoyo que puede llegar a tener Milay, tomando medidas económicas o sociales antipáticas, o extremas, creo que es un apoyo que se puede evaporar rápidamente. Entonces, volviendo un poco a la metáfora que ustedes comentaban anteriormente, no parece haber mucha agua en la pileta como para que el eventual futuro presidente del país pida un esfuerzo de cara a una situación que puede ser mejor de acá a algunos años. Yo creo que lo que la sociedad está reclamando son mejoras concretas en la calidad de vida, y en ese sentido, lo que se ve es que en los últimos ocho años gobernaron partidos distintos, con medidas distintas, y con mismos resultados. Entonces, eso, de algún modo, genera una suerte de desconexión entre el electorado y los candidatos. De hecho, lo que vemos, o lo que vimos en las PASO, es que tanto el Frente de Todos, o Unión por la Patria, como Cambiemos, o Juntos por el Cambio, perdieron un caudal electoral muy importante en relación a la elección de 2019. Entonces, la figura de Milay irrumpe como un candidato relativamente transversal que quita votos de distintos espacios, y sobre todo, un candidato, digamos, con un discurso ideológico liberal, que eso no es algo raro para la Argentina, hemos tenido distintos candidatos con esos perfiles, desde el Sogará y el López Murfeo, Cavallo, pero la particularidad que tiene el caso del candidato presidente de la Libertad Avanza es que logra caer muy bien y captar muy bien un público, si se quiere, digamos, más popular, ¿no? e históricamente asociado al peronismo. Guido, teniendo en cuenta que el 41% responde que la causa principal de la inflación son las políticas económicas justamente de este gobierno. A Masa no le va tan mal en el sondeo, está en 26 puntos de intención de voto, y lo que te quería consultar es, bueno, primero, ¿por qué te parece que llega a este nivel? Y después, si esto está cerca de su techo. Bueno, lo que ocurre en el caso de Sergio Manza es que su candidatura es viable y competitiva en la medida que el voto opositor está dividido. Si hoy la figura de Javier Milley no existiese o fuese marginal, la elección estaría, digamos, prácticamente definida a favor de Juntos por el Cambio. Pero como el voto opositor está dividido, este caudal electoral que tiene, en este caso, Sergio Masa, le da cierta competitividad para eventualmente aspirar a llegar a una segunda vuelta. Así y todo, digamos, esta es la performance histórica, digamos, más baja de un peronismo, de un candidato peronista con el peronismo, digamos, unido, ¿no? Como también se registró en La PASO. Entonces, la gran posibilidad que tiene el gobierno y que tiene Sergio Manza es que justamente el voto opositor está dividido y ahí surgen todas las especulaciones o teorías conspirativas en relación a, bueno, ¿quién posicionó a Javier Milley como un candidato importante? ¿Quién le suministró los recursos para desplegar una campaña como la que desplegó? Esa versión, ese rumor, esa sospecha está en que, por lo menos en algunas zonas, por ejemplo, del Conurbano y tal vez en algún lugar del interior del país, hubo ahí alguna ayudita del sector del oficialismo, ¿no? Bueno, tiene sentido en la medida que justamente la erupción de una candidatura fuerte del campo opositor le quita votos al conjunto de la oposición y vuelve al oficialismo más competitivo. Ahora, es un arma de doble filo, ¿no? Porque evidentemente, como les comentaba anteriormente, buena parte del votante de Milley es un votante que en elecciones anteriores votó al peronismo. Bueno, un escenario muy desafiante. Veremos, ya estamos cada vez más cerca de los comicios, veremos cómo evoluciona esto. Guido, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una muy buena noche. Ahí estaba Guido Moscoso, gerente de opinión pública de la consultora opinaria.